bienvenidos a un nuevo vídeo y si alejandra vaigorria es una de las amigas más cercanas a la ex pareja mario y barren y vania bludao es por ello que también le sorprendió que ambos decidieran terminar con su relación a le te queda bien a mario lo vi ayer en el cumpleaños está ahí está bueno tranquilo pero obviamente pues no triste no eso es normal la rubia confesó que nadie se lo esperaba venir pero si ellos decidieron terminar con su relación seguramente se debe a que ya tenían problemas anteriormente de ellos han tenido problemas me imagino que ya no debe haber estado yendo bien la relación y si bien es cierto de un momento a otro vania anunció esta separación mediante un comunicado tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte no brindaré detalle alguno ni ningún viejo speech y espero de corazón se respete mi decisión dijo baña en redes sociales se rumorea además que ellos decidieron terminar ya que mario no quería casarse ni tener una familia cosa que baña si consideraba y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en AEGOSY ¡Suscríbete al canal!